Utilización de los buses de turismo supuestamente en Cali por propaganda política. Esto lo hace un candidato al Senado de la República y en este momento está pasando por Siloé. Ustedes pueden ver estos buses de Comodepal que hacen turismo en la ciudad, utilizan la ruta turística para hacer proselitismo político, el poder del dinero. Entonces montan la gente gratuitamente, hacen tur y estamos precisamente en la avenida de los cerros de Siloé. Ustedes pueden observar aquí, está por ahí el árbol de novedad, que todavía funciona. Y ya se hace proselitismo político con estos buses, son dos buses de turismo en la ciudad de Comodepal. El primer jurado y son alquilados por este candidato al Senado de la República. Traen la gente gratuitamente en el bus, le hacen la ruta como si hubiera la ruta turística. Y ese es el negocio, pues, los negocios de la politiquería en la ciudad de San Diego de Cali, en Colombia, Suramérica, que es la avenida de los cerros. Y el bus se parqueó ahí en una calle, pues, que va hacia la parte de Siloé, Cali.